Y en este momento, señor gobernador, hay siete muestras en el Laboratorio Estatal de Salud Pública en proceso. Espero que para mediodía ya tengamos los resultados. Doctor Huerta, ¿quiere usted decir algo? Nada más en el sentido de que, aunque se está reportando hasta apenas ahorita el décimo caso, es uno de los casos a los que se les recomendó desde que llegaron a aislamiento domiciliario. Es decir, siempre ha estado en aislamiento domiciliario y bajo las mismas condiciones de los que se diagnosticaron previamente. Está todavía dentro de los 14 días que habitualmente se recomiendan de vigilancia y los otros dos hasta el momento no reúnen criterios de infección o de enfermedad, pero siguen en vigilancia hasta completar los 14 días.